qué tal muchachos y muchachas estamos un día más un nuevo vídeo para el canal otra vez estoy a última hora pero bueno que le voy a hacer el trabajo no me deja tener más tiempo para salir a grabar hoy día nos vamos a dirigir al lago colico ubicado en la comuna de cunco en la región de la araucanía está en fase 3 por lo que quiere decir que podemos ir sin restricción ya que si una comuna está en fase 2 eso quiere decir que tiene cuarentena los fines de semana por el tema COVID y no puedes ir sin algún permiso especial quería ir a Villarrica, Pucón, Liganray y recorrer esas tres playas pero como están en fase 2 las 3 no puedo ir así que dijimos está el lago colico está en cunco, cunco está en fase 3 podemos ir sin problemas sin restricción así que es el destino del día es un lugar al que no he ido nunca así que espero que me guste queda cerca de acá igual si no me equivoco como a 70 kilómetros vamos a ver cuánto nos demoramos desde acá de Pitruvquén cuánto gastamos benzina etcétera ojalá sea un lugar bonito y podamos pasar una tarde excelente y que a ustedes también les guste el vídeo así que eso si les gusta suscríbanse y dejen su like y nos vemos en cunco yo creo que vamos a parar a ver qué tal la comuna que no he ido nunca tampoco así que eso empecemos con la aventura y veamos cómo nos va ya hemos llegado por fin al lago colico nos costó bastante porque el maldito google me ha ido a la maps nos mandó por una ruta que nada que yo me informe busqué en wikipedia y decía que el camino para llegar al lago colico era totalmente pavimentado hasta el final y la ruta que nos mandó google maps nos metió para un camino de ripio nos hacía meternos para un terreno que decía propiedad privada nos metimos igual llegamos al fondo había un cerco eléctrico todo privado y nos tuvimos que ir nomás porque no había forma de entrar al lago por ahí también habían unas personas y a las cuales le preguntamos que por donde se entrada a la playa porque por ahí no había tirado un maps y nos dijo no esto un lugar privado no pueden estar acá y nos tuvimos que ir tuvimos que darnos la media vuelta y ahí salir de nuevo al camino pavimentado y ahí ya llegamos al lago colico por fin también de unas imágenes de fondo es bastante bonito en total de pitrufjina hasta acá son 75 kilómetros y está muy cerquita demoras una hora aproximadamente en llegar nosotros nos demoramos un poco más porque bueno google maps nuevamente te doy las gracias y eso yo creo que con 10 lucas de combustible si tu auto no es tan gastador puedes llegar acá si la distancia no te queda tan lejos hicimos una breve parada ahora en la plaza de cunco ya nos vinimos de la playa pasamos todo el día y así que como en antes nos fuimos por el camino de ripio nos pasamos por cubos que puedo decir del lago colico me gustó la verdad es bonito el paisaje rica el agua para bañarse muy limpia pero andaba demasiada gente demasiada demasiada gente y la playa chica y como que había muchas aglomeraciones y no no se puede disfrutar tanto así que me gustaría visitarlo en otra oportunidad que no anduviera tanta tanta gente que de verdad que había tacos de auto tacos de personas gente en todas partes pero bueno eso en resumen ahora nos vamos a ir a la casita ya estamos terminando les voy a dejar unas imágenes de cunco y que salga una última parada por ahí y eso hicimos la última parada del día acá en un pueblo chiquitito llamado radal que pertenece a la comuna de freire y nos pareció interesante el letrero que le hicieron que está acá atrás mío me gustó mucho me llamó la atención y dije ya acá vamos a despedir el vídeo y como podrán ver para allá si el camarógrafo les muestra estarán viendo el pueblito muy chico muy chico pero bueno la última parada del día ya estamos despidiendo el vídeo espero que les haya gustado el lago colico les recomiendo ir un día de semana en el cual no haya tanta gente o en otra fecha como no sé otoño cuando ya saca el verano y listo así que eso muchachos si les gustó el vídeo suscríbanse dejen su like y nos vemos en una siguiente edición la próxima estamos de cumple mes así que va a ser un capítulo especial nos vemos un capítulo especial nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.